¿Qué es el Museo del Cambio Climático? Para generar un conjunto, digamos que haga resonancia con este museo que además está acá muy bonito, que está haciendo la UAC de Cambio Climático, nosotros ya diseñamos este parque. Este parque va a tener juegos infantiles, un espacio muy grande de juegos infantiles en esta parte, donde van a poder estar 300 niños simultáneamente. Es un área importante. Aquí va a tener una zona de juegos de agua, de lo más moderno, le vamos a poner filtros y todo lo que sea necesario para que tenga la durabilidad necesaria. Aquí tiene un muro de rapel para que puedan también escalar. Aquí tiene un mariposario. Esto es un mariposario. Todo esto que ves aquí como una S es una serie de aviarios en jaulas, donde van a haber diferentes especies locales de aves. Campeche es un estado muy rico en aves. Y esta parte de aquí es un aviario a vuelo libre. O sea, el aviario va a ir encima de los árboles con unas redes, una malla especial, para que los niños puedan entrar, las familias puedan entrar y convivir con los pájaros en vuelo libre. Lo mismo es el asunto del mariposario. El mariposario va a tener una malla en el techo y las mariposas van a estar ahí en vuelo libre. También, obviamente, la mariposa tiene un muy corto periodo de vida, pero en el centro tiene un espacio de laboratorio donde se van a ir generando la reproducción de mariposas para que podamos tener mariposas en forma permanente. Este es un lago, esta parte azul, donde van a haber aves que necesitan el agua. Aquí adentro del mariposario a vuelo libre también va a haber una especie de lago con sus caídas de agua. Va a tener una pista donde la gente pueda correr de dos kilómetros y va a tener, obviamente, sus senderos, sus bancas y todo el mobiliario que se requiera. Una de las características que tiene, tiene estacionamiento para 90 vehículos y una de las características que hemos querido imprimirle a este proyecto es que todo el alumbrado del parque sea sustentable. El techo de los estacionamientos, aquí van a ser paneles solares y vamos a poner algunos otros dentro de las instalaciones para poder generar la energía eléctrica que para el alumbrado se requiere. O sea, para bombas y otras cosas sí vamos a requerir energía eléctrica y obviamente también la universidad va a necesitar energía eléctrica para su museo. Esto es lo que se está haciendo. Todos los árboles se han respetado. Ahora, vamos a sembrar más árboles, vamos a sembrar más árboles, ahorita vamos a entrar en una etapa de darle mantenimiento, vamos a decir, a los árboles que existen, de curar a los que están enfermos, de protegerlos, de mejorar su circunstancia para que cuando la obra esté lista, pues estén los árboles en su pleno florecimiento. Bien, al respecto, la inversión, la inversión que se está haciendo en este proyecto. La inversión son como 45 millones de pesos ahorita. Nos falta por licitar el aviario principal. Ahorita te voy a mostrar unas, esta es la entrada principal, para que entiendas lo que te voy a comentar. Esta es la entrada principal. Este es el lago que hablamos, aquí están las jaulas alrededor del lago. Estas son las jaulas del aviario alrededor del lago. Ahí va a caminar la gente. Para ver los pan. Este es el aviario principal. Este es el aviario Abuelo Libre, como te podrás dar cuenta, pues tiene 20 metros de alto, es una superficie grande. Este no está aún licitado. Esto todavía lo vamos a licitar porque lo vamos a hacer con otros recursos diferentes. Así que la inversión puede superar un poco los 50 millones una vez que esté licitado este conjunto, este último conjunto. Eso lo sabremos cuando tengamos las propuestas. Aquí se ve por dentro ese espacio del que te estoy hablando. Bueno, los árboles, los pájaros van a vivir aquí adentro, ¿no? Obviamente. Esta es una de las fachadas del exterior. Así se va a ver desde el exterior, el aviario principal, esta fachada. Esta es la parte que da hacia... Hacia la avenida Lázaro Cárdenas. Quiero comentarte también que en la parte de atrás, Colina, creo que con la calle, si mal recuerdo, es calle Perú. Ahí vamos a hacerle unos drenajes nosotros que van a atravesar por el parque para conectarse al drenaje de la Lázaro Cárdenas porque esa calle pues tiene algunos encharcamientos y la gente se preocupó un poco al momento de construir nosotros una barda que se hizo ahí de forma transparente pero para evitar que la gente tenga ningún tipo de preocupación vamos a conectarle un tubo directo al drenaje que se está haciendo en la Lázaro Cárdenas de manera que el agua pueda pasar y no tengan esa mortificación. ¿Para cuándo se tiene planeado presentar todo este trabajo que es tan grande? Pues espero yo que pueda estar listo como para agosto. Eso es lo que estamos tratando de avanzar. Este es el mariposario. Esta es la parte central donde va a estar la reproducción de las mariposas. Obviamente aquí también está participando la Secretaría del Medio Ambiente Estatal y la universidad nos asesoró con biólogos al principio para poder armar el proyecto. Porque teníamos que conocer qué características debían tener las instalaciones para que las aves y las mariposas puedan estar bien. ¿Hay algún referente cercano a este proyecto que se está presentando? ¿Hay algún referente cercano en alguna entidad? Pues sí, hay lugares, hay otros lugares en la República donde hay aviarios. Creo que en el Estado de México hay un aviario, en el bosque Chapultepec creo que también hay un aviario. De hecho, las personas de la dirección de proyectos de aquí, de la Secretaría, fueron a ver el del Estado de México para también percatarse de cómo debían de ser nuestras instalaciones. Sin embargo, el proyecto es nuestro. Responde a las características de un terreno que se tenía, a la orilla de una avenida. Y yo creo que va a ser una instalación que va a estar muy concurrida. Cuando la terminemos en forma paralela, como en la avenida Lázara Cuárrenas pasa hoy un canal donde debiera haber banqueta, ese canal va a desaparecer. Ya hemos platicado con las autoridades de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Eso va a desaparecer. Y nosotros vamos, obviamente, allí a generar la banqueta, un estacionamiento para autobuses. Y vamos, en un programa próximo que está gestionando el gobernador, vamos a meter la hechura de la banqueta hasta llegar a la Colosio. De manera tal que los vehículos que no puedan entrar a los estacionamientos se puedan estacionar y los niños puedan bajar y caminar hacia allá sin que tengan ningún problema. Y allí también está incluido el mejoramiento de la circulación de la avenida Colosio en ese otro proyecto.